¡Premio y más televisión al 450 aniversario de la Tercera Fundación para Cofradía Santa Teresa de Jesús! Hay constancia de que un grupo de hermanos cofrades, conocidos popularmente como los 21, participaron activamente en la preparación y desarrollo de los actos que conmemoraron el 400 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el año 1915. El paso de los años ha mantenido las peculiaridades y usos de la cofradía, que ha mantenido siempre una íntima colaboración con la comunidad de madres mercedarias Carmelitas Descalzas. En el año 2012 se aprobarían los actuales estatutos, conforme a las nuevas normas diocesanas de hermandades y cofradías, continuando la cofradía con la promoción de la devoción a la Santa Fundadora y con la cooperación y el auxilio a las religiosas del monasterio. La nómina de hermanos cofrades de Santa Teresa asciende a 725 personas que contribuyen al mantenimiento. Reconociendo su trayectoria y su 450 aniversario. Entrega el premio doña Carmen Quintanilla, diputada nacional y presidenta de AFAMES. Recoge el premio don Alberto Monteagudo, presidente de la cofradía. ¡Bien! 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 Por favor, Alberto. Buenas noches a todos. Señor presidente de IMAS Televisión, dignísimas autoridades regionales, provinciales, locales, visitantes, que hoy habéis querido acompañarnos en esta decimoquinta gala de IMAS. Vicecofrade mayor de la cofradía de Santa Teresa de Jesús, tesorera de mi Junta de Gobierno, vecinos y amigos todos, en primer lugar quisiera felicitar al resto de galardonados en esta gala IMAS y agradecer al presidente Julián este detalle que ha tenido para con nuestra cofradía en este reconocimiento de IMAS Televisión. Poco puedo decir que ya no se sepa a los malagoneros y a los que habitualmente nos visitáis del sentimiento que para un malagonero supone la figura de Santa Teresa de Jesús. Esta historia comenzó en el ya lejano 1 de abril del año 1568 en que aquella descalza sandalia de la Santa Castellana pisó por primera vez estas tierras de la mancha para poner aquí su tercera fundación, su más importante palomarcico, el que tanto quiso, del que tanto se preocupó y del que tantas grandes santas y fundadoras salieron para gloria de la reforma. Esa historia que ya ha cumplido hace poco 450 años une íntimamente para siempre, siempre, siempre a Malagón con esta gran santa, con Teresa de Jesús, con la doctora universal de la Iglesia. Nuestra cofradía desde el trabajo, desde la humildad, a la sombra siempre de la comunidad de Carmelitas que regenta esta tercera fundación, solo podemos dedicarle nuestro trabajo y nuestro empeño a que esta devoción siga adelante, a que donde haya un malagonero esté presente ese espíritu teresiano que a todos nos llena. Y no voy a extenderme mucho más, voy a robarle al poeta malagonero, don Juan Toribio Sánchez Molero, cuatro versos que para mí resumen perfectamente ese sentido teresiano del malagonero. Todo buen malagonero la lleva en su corazón. En nuestro ilustre brasón reza la mejor empresa. Teresa por Malagón y Malagón por Teresa. ¡Viva Santa Teresa! Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.